Seguirá. Aquí viene. La una de ellas. La otra de ellas. Tum, 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 tum. Helen. Elena. Elena. Quédense, quédense, quédense. Quédense ahí para que se haga proporción. ¡Hola, gato! ¡Miau! Mira, Rodeo, vos estás diciendo que nos dejen, que nos dejen aquí. Vamos a salir con recoges. ¿Qué te da? Sí, que te da. Te pasen rápido.